Hola, hola, ¿cómo estás tú, cocinero, cocinera, emprendedor? Hoy vamos a hacer pan de yuca. Así que les pido mis disculpas por haber llegado un poquito tarde porque estaba recién terminando un Zoom donde estuvimos ahí haciendo pequeños tips con la gente de comida rápida. Estuvieron preguntándome sobre hamburguesas, sobre diferentes ingredientes. Así que me demoré un poquito, pero acá estamos. No podíamos faltar pan de yuca para todas las personas. Y esta receta va dedicada a Aurora Santo que siempre me dice Che, ¿cómo hago para economizar a la hora de hacer un pan de yuca? Cierto es que habíamos hecho otra receta. Y bueno, hoy no voy a usar queso costeño, sino voy a utilizar queso de la sierra. Un queso fresco, almidón de yuca, leche, huevo, margarina y tengo aquí polvo a hornear. Así que te voy contando los ingredientes. Polvo a hornear tenemos por aquí. Tenemos margarina, mantequilla. Tengo huevo. Tenemos leche. Buenas noches, Eva, ¿cómo estás? Mi mamá de Argentina. Este es el chipá, como le dicen en Paraguay. Tengo queso, queso fresco. Tengo también almidón de yuca. Y bueno, vamos a hacer esta receta que es bastante fácil de hacer y que en las casas no puede faltar sin un cafecito. Así que con esos ingredientes, cuando termine este live, te voy a dar la receta para que lo puedas tener estandarizado y que te quede, al igual que yo, con toda la profesión. Así que vamos a empezar a trabajar. Así que, porque cierto es que, dale con razoncito porque te voy a dar todos mis secretos de cómo hacer este pan de yuca. Tenemos ahí almidón de yuca. Vamos a agregarle polvo a hornear. Mezclamos. No hay que levantar tanto polvo. Bien, voy a agarrar una cucharita. Ahora, vamos a agregar a esto, voy a mezclar los líquidos huevos con leche. Huevos con leche. Mezclo. Bien caserito, como cuando lo hacen en la casa. Cuando lo haces en la casa, bien caserito. Mira, mezclamos huevos con, ¿con qué? Mezclé huevos con leche. Tengo aquí, tengo almidón de yuca. Vamos a seguir mezclando. Siempre sale un poquito de polvo. Nos movemos. Vamos retirando todos los bolitos restantes. Voy a traer un poquito de sal, ya que este queso tiene sal, pero hoy va a tener lo suficiente. Así que le voy a agregar un poquito de sal. A este pasito de yuca. Apenita de sal. Un poquito porque este queso no tiene tanta sal. Bien, vamos a empezar mezclando. Mirá, mirá, mirá como mezclo todo esto. Va a soltar un poquito de polvo. Vas a agregarle leche con huevo de a poco. Y vamos a empezar a mezclar, ¿eh? Bien, estamos mezclando todos los elementos. Y ya se empieza a hacer la masita de nuestros pancitos de yuca. Que luego en el horno ya lo tengo precalentado a 165 grados. Lo voy a cocinar por 12 minutos aproximadamente. Y yo ya empiezo a sentir esa masa que me encanta. Bien, este es el momento de agregarle la margarina o mantequilla, ¿sí? Vamos a mezclar todo con la mano. Mirá como vamos mezclando acá. Esto va a hacer que después los pancitos revienten, queden crujientes al final. Así que métele, ¿eh? Métele mano a esto, ¿eh? El secreto es que si vos quieres hacerlo esto en un procesador de alimento, lo trabajas con el escudo y te sale mucho más rápido. Otro secreto acá que tiene pan de yuca es el polvo hornear. Siempre que trabajemos, hay que trabajar por lo menos entre un 10, un 20% de la receta debe tener polvo hornear. De esa manera vas a lograr que tu pancito de yuca crezca bien y tenga esa experiencia al momento de reventar, ¿no? Hay gente que le agrega muy poco polvo hornear y después no revienta tanto la masa, ¿eh? Bien. Vamos ahí. Sí, Vila está. Hola, hola. Sigo amasando. Mira qué bien. Cómo está tu pan de yuca. Ok. Ya casi lo tengo. La masita me falta un poquito de amasado. Bien. Sigo amasando un poquito más. No amaso unos dos minutitos más. ¿Para qué? Para que en este caso podamos ir ahí mezclando bien. Tiene muy buena textura. Está súper cremoso gracias al queso. Bien. ¿Cuánto vamos a pesar esto? Vamos a pesar bolitas de 30 gramos, 25, 30 gramos. Para que los pancitos sean súper agradables. Todos queden igual, estandarizados. Yo necesito un poquito de agua para meterme. Voy a echar una pizquita más de almidón de yuca. Otro poquitito más agrego. ¿Para qué? Para que sentamos ese saborcito de almidón de yuca. Qué rico. Bien. Amaso como si fuera la amasadora. Mirá. Acá está el secreto. Amasar como si fuera una amasadora. Bien. Amaso como si fuera una amasadora. Y veo que se empieza a desprender del fondo. Mirá ahí, eh. Ok. Ya tengo mi pan de yuca. Se desprende del fondo. Y eso es todo, eh. Entonces. Tengo ahí la masa hecha. La dejo reposar un minutito. Mientras yo me lavo las manos. Acá va el segundo tip, eh. Que te voy a dar, eh. No te vayas que enseguida te doy el segundo tip. También a este pan de yuca. Y ya, como segundo tip. Le podemos agregar un porciento de bicarbonato de sodio. Eso va a hacer que tu pan crezca mucho más. Tengas una experiencia diferente. Así que, si quieres hacerlo, lo podemos hacer. Si no, trabajamos con esta misma receta. Entonces yo voy a empezar a hacer las bolitas. Me mojo un poco las manos siempre. Para poder hacer las bolitas del pancito de yuca. Tengo una balanza por aquí. Me gusta que todo sea exacto. Vamos a ver. Treinta gramos de... Treinta gramos. Mirá. Mirá cómo va quedando tu pan. Uno. Me voy a poner unos seis porque... A mi hijo le gusta tomar con cafecito. Con esta receta te pueden salir aproximadamente unos treinta pancitos. Así que, para que lo vayas disfrutando, eh. Hacemos las bolitas. Mirá qué bien está quedando tu masa, eh. Rica, deliciosa, ahí. Vamos a hacer nueve. Tres para cada uno. Somos tres en casa, así que vamos a... Degustar tres pancitos de yuca cada uno, ahí. Así que, bueno, no es tan complicado hacer pan de yuca. Realmente necesitas conseguir el almidón de yuca. De ahí seleccionar el queso que más consumía. Que consumía en casa, puedes utilizarlo. Yo tengo un queso de la sierra. Viene de cuenca. Y que le va a dar muy bien, muy buena humedad a mi... A mi pasito de yuca. Le agregamos un poquito, una pizca de sal. Y enseguida, cuando termine este live, te voy a mostrar... Hola, ahora. Te voy a mostrar también la receta para que la puedas hacer en gramaje. Porque la taza... Como me decían, ¿no? Una taza de esto, una taza de lo otro. ¿Y cuánto tiene la taza? Yo creo que la taza de mi abuela, que tenía para medir... Esa taza todavía no la... Yo no la vuelvo a encontrar, entonces... Pero puede ser que mi taza pese 300 gramos, 300 mililitros. Y la taza de mi abuela, sí, sea más exacta y pese 250 gramos. Entonces, la idea es trabajar en gramos y que tengas una pequeña balanza. Para poder hacer esta receta, ¿eh? Muy fácil, me quedan, me faltan... Para hacer dos más, tengo el horno calentado. Así que vamos a ir al horno para meter estos pancitos en el horno. Voy terminando, recuerda ponerte un poquito de agua en las manos. Y si quieres congelarlos, los puedes poner igual como están en la lata. Los pones en el congelador hasta que se endurezcan. Y después los armas fundas de 6, de 9. Para que cuando tu niño en tu casa, tu cliente interno de tu casa, te pregunte, quiero comer un pancito de yuca, tengas ahí, siempre en el congelador, pan de yuca caserito. Así que también esta receta, aparte de que para... Tenemos ahí a Ulora Santo, tengo también para Lizzy Rueda, también le mando a Estados Unidos para que recree esta receta, ¿eh? Así que espero que la disfrute al igual que yo, ¿eh? Me voy a limpiar las manos. Vamos al horno, me llevo... Me lo llevo al horno. Tengo horno precalentado, 165 grados centígrados. Voy a abrirlo. Lo meto en el horno. Encendemos la luz para poder ver. Y se van al horno. 165 grados. Por 12 minutos va a ser nuestra receta. Así que van a ir viendo cómo van creciendo sus panes. Mirá que bien. Hola Rosa, ¿cómo estás? Rosa Mercedes. Isabel también me está viendo. Así que bueno, hoy estamos haciendo pan de yuca. Estamos acá disfrutando de esta receta nueva de pan de yuca. Me lo pidieron. A Ulora Santo, aquí está tu receta. Lizzy y vos también. Tú que estás ahí haciendo desde tu casa, viendo esta nueva receta de pan de yuca. Espero que la hagas y que la disfrute como la que la vamos a disfrutar nosotros. Así que bueno, para mí siempre es un placer. Enseguida te pongo la receta. Vamos a esperar unos minutitos para que ver cómo van creciendo. Morán, Luisiana, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo puedo tener congelados los panes de yuca? Los puedes tener congelados hasta un mes. En funditas, para que te queden ahí súper crujientes. Pero tus hijos o tu familia no van a... Son irresistibles estos pancitos. Realmente, en el transcurso de la semana te los vas a consumir porque son deliciosos. Así que bueno, ya vamos a ir viendo cómo se están horneando este pan de yuca. Súper caserito. Voy a encender mi tetera, mi pava, para poder tomarme un cafecito con el pan bien caserito. Así que mañana, no te olvides, mañana estamos a las 19 horas. Estoy, me puedes ver en la parte de YouTube o también por esta vía en Facebook. A las 19 horas vamos a estar con la chef Nuribake haciendo torta mojada de chocolate. Donde voy a estar de alumno de la profesora. Así que espero poder seguir la receta al derecho y al revés y me quede como la receta de ella. Mañana, si compartes el live, igual que ahora, mañana voy a sortear la torta. Así que la persona que dé más corazoncito mañana y vea todo el procedimiento y que la profesora no nos rete a ninguno de los dos. Cualquier cosa me dice que me olvidé. Bueno, la idea es que sigamos al derecho al revés de la torta y una, vamos a sortear a la persona que más corazoncito nos dé y que comparta más. Vamos a hacer un sorteo para poderle o sequear la torta de chocolate mojado. Así que seguimos cocinando hoy receta de pan de yuca. Mañana nos vamos con torta mojada. Así que te muestro cómo van mis panes de yuca, te pongo una fotito y te invito para mañana para que veas cómo sale esa torta. Así que voy a encender la tetera para disfrutar esos pancitos, mira. Mira cómo están ahí creciendo ya, gracias al polvo de hornear. Así que gracias por esos corazoncitos. Y bueno, enseguida te subo la receta para que vos lo puedas hacer junto a la foto de este pan de yuca. Así que bueno, los veo mañana a las 7 de la noche con la Chef Nuribake por esta vía aquí en Facebook. O nos vemos también en YouTube, te recomiendo porque no te pierdas desde las 7 porque va a estar desde cero la torta. Así que espero no hacer ningún lío, aprender muy bien de la profesora porque me dijo que me iba a dar machete. Yo no sé qué significa machete. Machete argentina es cuando uno se copiaba. Así que vamos a traducir acá a Guayaquil que me dijo que me iba a dar machete si no hago bien las cosas. Así que bueno, espero que te haya gustado esta receta. Para mí siempre es un placer estar con vos acá. Y bueno, enseguida te subo, te doy la receta en gramos para que lo puedas hacer. Y nos vemos mañana a las 7. Y enseguida, en un ratito te subo la foto de cómo salen estos panes mientras sale el cafecito para poderlo disfrutar. Que tengas una excelente noche, para mí es un placer. Gracias por estar, por tu tiempo. Gracias por, en este caso, seguir creciendo como profesional. Y bueno, que lo sigas, que hagas disfrutar a toda tu familia. Nos vemos mañana, 19 horas por favor. Exacto que si no la profe nos deja hacer la torta desde cero. Chau chau, nos vemos hasta mañana. Comparte a todos tus amigos cocineros este like porque esta receta es imperdible. Así que bueno, gracias por los corazones. Chau chau.